Maquillaje artístico con chicos aquí en el parque de la ciudad de Cutralcó, el trabajo que hacen las maquilladoras. Hay una hilera con varios chicos esperando su turno para ser parte del maquillaje esta tarde. Actividades culturales aquí en el parque de la ciudad de Cutralcó. Hay dos maquilladoras que están trabajando, muchos chicos haciendo la hilera, esperando para lookearse, como se dice, el trabajo de las maquilladoras en el parque de la ciudad de Cutralcó, en este ciclo de verano cultural 2022. Varios chicos haciendo la hilera, varios chicos haciendo la hilera para poder maquillarse. Allí en el sector de los puestos hay muchos lugares vacantes, hay quienes lo adjudican al conflicto con los artesanos de la ciudad de Cutralcó. Pero hay muchos lugares vacantes aquí en el parque de la ciudad. Familias paseando, una tarde linda para visitar el parque de la ciudad. Totalmente ornamentado y actividades sobre el escenario. Allí hay un payaso que está en estos momentos haciendo su número artístico. Muchas familias disfrutando del verde de este sector. Una tarde apacible, realmente muy bonita. En el parque de la ciudad de Cutralcó. Allí están los camiones, los Fugtrak. Que seguramente más tarde, más cerca del horario de la cena, van a tener mayor cantidad de gente. Ciclo cultural de verano de la municipalidad de Cutralcó. Cutralcó.